¿Qué tal juego amigos? Esperemos que estén muy bien. Hoy les vamos a enseñar estas muñequitas de Playmobil que ya están llegando a México. Son las de Birdreamers y tienen temática de dulces, chocolates y golosinas en general. Vienen en dos presentaciones, la caja grande y la caja chica. En la caja grande puedes ver qué muñeca te va a tocar como esta. Y aquí atrás son las cinco amigas de este mágico mundo de las Birdreamers. Yo aquí ya tengo estas cuatro muñequitas afuera, nada más de falta de abrir una. Tengo aquí a Claire, a Piona, a Starling, a Edwina. Y como pueden ver, pues traen muchos accesorios. Tienen su globo. Aquí también están los accesorios. El globo trae su mascota. Y también traen unas tarjetitas brillositas, muy bonitas. Y unas stickers. Te pueden tocar los amigos y enemigos de las Birdreamers. Te pueden tocar un sticker, una tarjetita, accesorios y un charm de cupcake para ponerlo en una puteta. Bueno amigos, pues ahora les voy a enseñar cómo abrir la caja grande. Le vamos a hacer así. Después lo vamos a abrir con un librito. Viene así. Ahora podemos ver que aquí trae una caja de regalo. Y aquí va a traer sorpresitas. Vamos a abrir así el moño. Así, así. O vemos que trae una bolsita con sorpresas. Vamos a poner aquí. Trae la sticker de Rosalie. Y vamos a poner la cajita por acá. Ahora vamos a ver la otra cajita de regalo. Vamos a abrir la cajita igual. Así. Le quitamos esta parte. Vemos que trae otra sorpresa. Y trae la tarjetita brillosita. Que está muy bonita. La ponemos acá. Le jalamos por aquí. Vemos que trae más bolsitas sorpresas. Unas stickers que antes de traer para los accesorios que trae. Ahora jalamos por acá arriba. Y trae más sorpresas. Ahora le damos la vuelta a la caja. Vemos que por aquí. Trae otra cajita sorpresa. Abrimos la caja. Vemos que trae la lista coleccionadora. Que ahorita se las muestro. Y trae más sorpresas. Y algo muy padre de esta caja también. Es que trae un amuleto mágico. De la muñeca. Es de cartón. Y lo puedes sacar de aquí. Y pues vamos a abrir las bolsitas para ver que trae. Y para abrir esta. Jalamos aquí. Desprendemos de aquí. Y aquí tenemos una pista. Del personaje que nos va a tocar. Ahorita se las enseñamos en detalle. Bueno amigos. Pues aquí vemos a Rosalie. Fuera de su caja. Trae su globo. Trae su mascota. Trae muchos accesorios. Trae su tarjetita brillosita. Y trae su stick. Y está muy linda. Trae más barbiscos. Y a mí me tocó en la caja sorpresa. A Lady Nightmare. Que trae un pastelito. Un cupcake para la pulsera. Una sticker. Y una tarjeta. Y por supuesto. Todas traen su lista coleccionadora. Tanto de las 5 amigas. Como de las 12 figuras. Sorpresa. Bueno juego amigos. Pues esperamos les haya gustado mucho este video. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.